Venimos a presentar esta moción conjunta de Málaga para gente y Málaga ahora sobre el conflicto aún muy vivo y muy latente que hay en el cuerpo de bomberos. Sigue sin haber diálogo con el comité de huelga, sigue vulnerándose en consecuencia el derecho a la huelga cuando no se establecen esas negociaciones. El conflicto no se resuelve porque en unos presupuestos irreales e inejecutables se consiguen algunas partidas que sabemos que como muchos serán ejecutadas como el año pasado un 29%. La verdad que el conflicto se hace insostenible en el tiempo y en el ánimo de las personas que lo están sufriendo con todas estas medidas de acoso y derribo, con las denuncias por parte del jefe bombero, del director general de seguridad y la actitud evasiva que tiene el concejal porque cuando toma partido la verdad es que lo que hace es incendiar más y cuando no lo que hace es esconderse ante los problemas que están surgiendo. Uno de los acuerdos que se someterá a votación es la solicitud al concejal de seguridad que pida disculpas a la plantilla por habernos acusado de haber cometido un delito y haber quedado demostrado no solo que no hemos cometido ningún delito, sino que los hechos por los que se nos imputaba, tanto el juez como la fiscalía ha determinado que son consecuencias de la mala organización y la mala gestión del propio ayuntamiento. Otro de los motivos por los que, o de los asuntos por los que el Partido Popular ha tratado de criminalizarnos a la plantilla era con el tema de las pintadas. Nosotros estamos en contra de que se deteriore un bien público porque pertenece a todos los malagueños, pero eso no quita la incapacidad de este Partido Popular corrupto que es incapaz de acometer la solución a un conflicto que dura ya año y medio y que el auténtico perjudicado no somos ni nosotros, ni siquiera ellos, son los ciudadanos de Málaga. Málaga.